Gracias a las continuas gestiones de la Secretaría de Desarrollo Económico, nuevos beneficios se reflejan en nuestros productores campesinos, especialmente aquellos que buscan hacer transición de cultivos. El declive de la producción tabacalera en esta región por el cierre de las plantas procesadoras ha motivado esta migración, que hoy recibe el respaldo del Ministerio de Agricultura y la Administración Municipal de San Gil. El secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Forero Sarmiento, así se refiere a la más reciente entrega de insumos. Este proyecto de reconversión de tabaco en maíz y fríjol, donde hoy se les entrega un kit, que más o menos aproximadamente es un kit que vale más de un millón de pesos, donde tenemos semillas de maíz, tenemos semillas de fríjol, tenemos los diferentes abonos que vamos a necesitar. ¿Qué es lo que buscamos? Que a través de esto ellos vayan desarrollando otra actividad y aprovechen la tierra que tenían. 66 productores campesinos fueron los beneficiarios en esta entrega y reconocen el enorme beneficio que este tipo de ayudas ofrecen a las familias rurales en San Gil. Luis Felipe González, beneficiario de la vereda Las Joyas, así lo indica. Agradecerle a la Administración Municipal, en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico, por gestionar estos proyectos a nivel nacional para el sector rural. Pues a buena hora caen los insumos, los productos que nos entregan, dado a que en las épocas de cosecha todo se pone a altos costos. Pero no es el único proyecto de incentivos que viene liderando la Administración Municipal, ya que todos los demás sectores y actividades productivas también están en el radar de la gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico. Gracias a los convenios que se han tenido, como es el tema del café, como es lo que hemos conseguido a través de Reactivate o a través del Ministerio, pues se han beneficiado a muchas familias y es lo que buscamos hacer. Cada día buscar el desarrollo integral de nuestros campesinos. Para la Administración Municipal, el sector rural es base fundamental en el éxito y desarrollo de San Gil y por ello es que se ha direccionado en múltiples esfuerzos para seguir mejorando las condiciones de vida de nuestras familias campesinas, porque desde el campo seguimos construyendo a San Gil con visión ciudadana.